Anthony Swag, Anthony Swag es uno de los influencers que ahora dice yo también voy a ser cantante Si María Fernanda Pérez pudo, yo también puedo y todos podemos Vamos a ver de quien se trata y las criticas, porque al paso también ya le han llovido las criticas Pero las responde a todos, veamos Quería contarles que hace 3 años yo quería hacer música con un grupo de amigos Y hoy ya se hizo realidad Queríamos hacer música para expresar lo que sentimos Y más que todo para divertirnos, porque queríamos hacerlo Y hoy se hizo realidad, hoy se estrenó nuestro primer tema que se llama Mil Heridas Un tema que lo escribimos del corazón, donde yo expreso, cuento muchas cosas Cómo me sentía cuando tenía depresión Y sale como actriz principal mi hija Mira, así que aquí le dejo el link para que vayan a verlo No me importa lo que dirán, si que no soy cantante, iré aprendiendo, me meteré a cursos Ok, si tiene que elegir entre Anthony Swack o Jaycee la voz, el marido de la fucsia, ¿con quién se queda Verónica? La verdad con Jaycee la voz, hay que, mira, no hay que desmerecer lo que el chico es Él canta, Jaycee la voz canta, hay personas que le dicen muchos epítetos, ella canta en la ducha Hay personas que le dicen muchos epítetos a Jaycee y yo de hecho, porque yo le echo comentario abajo Y le digo, hay que ser real, Jaycee canta De hecho, yo antes era bailarina de Jaycee cuando recién empezaba mis primeros pininos Y yo le decía, oye, tu música pega, en realidad dale, pero no sé Cómo así Jaycee no ha pegado ni con Brujita, pero hay que darle la oportunidad En el tema de Anthony Swack, no me gusta el tema, no me gustó para nada María Fernanda Pérez Ñaña, hágale la música Usted, que te quede claro, Ñaña Debe de ser quizás por la letra de la canción, porque a pesar que la Pérez la cantaba feo, igual se nos quedó el coro Claro Exacto Fue pegajosa Bueno, pero a mí no me gustó en realidad, no me gustó Ahora, ¿le gustó o no le gustó? La verdad es que para Nada, nada, no me gustó, nada, 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 nada O sea, son sus sueños y él tiene todo el derecho de querer empezar una nueva faceta en su carrera profesional Pero de ahí en más, el público está en la decisión de aprobar o de seguir su música Al menos yo no compraría o no pagaría mi cuenta de Spotify para tener en mi playlist la canción de él, ¿no? Eso lo llamó Montenegro, Ñaña Por la voz No, 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 es que quizás es porque es su primera producción y todo, pero no sé el estilo, no sé No está como definido No, no lo sentí, no, no Me quedo con Jayce y la voz Yo también ¿Y lo sintió o no lo sintió? Sí, Jayce y la voz La verdad es que mira, yo respeto mucho el trabajo de Anthony, un gran influencer, pero la música como que no Ahora entiendo que el mensaje que está queriendo llevar a toda la juventud es bueno, ¿no? Como que dejar cosas que a él le pasaron y que no lo llevaron a nada Pero no entiendo por qué salir con el trago de la mano si eso, o sea, es como contradictorio, ¿no? Quieres dar un mensaje pero estás ahí figureteando como si fueras mexicano Porque Corrido Tumbado cantan los mexicanos, no los ecuatorianos Entonces como que tampoco te mando a cantar cachuyapi, pero no sé, por lo menos algo más universal Como el reggaetón, no sé, el rap Yo me imaginé que iba a ser reggaetón, ¿sabes? Pero como que cantar Corrido Tumbado Porque está solamente ahora Que se vaya de Corrido para su casa Como que no, 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 creo que me gusta el mensaje La letra que escuché lo poco me agrada Lo que no me agrada es El estilo musical El estilo musical, o sea, estamos falta de identidad, ¿acaso? Lo que pasa es que si tú, si tú te pones a ver así como que Con lente, con lupa Se ve como peso pluma ¿Qué? Entonces él dijo, bueno, puede ser que yo pegue como peso pluma Buen punto, buen punto Entonces yo me imagino, me invento Él habría dicho, bueno, yo tengo, o sea, si ves así rápido Tengo algo de peso pluma y peguémosle con esto a ver si es que algo sale Pero en realidad, ñaño, para nada Para nada, quizás en otro tema que haga Otro ritmo Yo creo que es un reggaetón Reggaetón estaría bueno Yo me quedo con la música de Wendy Guevara Haga